Televiantes y seguidores de SNC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 80 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 25.213 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 22.619 se han recuperado. 1.646 están aislados en casa, 41 están hospitalizados en sala general, 106 permanecen en UCI y 801 han fallecido. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, puso en marcha la construcción del tramo vial conocido como La Trocha, un compromiso hecho con los habitantes al norte de Valledupar, quienes a diario sufren por la congestión vial y temas de salubridad. Y nosotros nos lo jugamos a prometer desde un principio que íbamos a hacer una intervención en esta vía. Para este proyecto se destinaron más de 2.713 millones y serán más de 8.550 metros cuadrados intervenidos, con pavimento en concreto rígido y otras obras complementarias. Además, zonas verdes, andenes y bordillos en ambos sentidos, así como acueducto y alcantarillado. El conocido comerciante y ganadero del Cesar, Eduard Matos, le solicitó a la Comisión de la Verdad revelar nombres de financiadores del bloque norte de las AUC, entre ellos políticos, ganaderos, palmeros y hasta cantantes de vallenato. Además, entregará información de otros sectores que aportaron grandes sumas de dinero para financiar a los paramilitares del departamento, los cuales lideraba el recién extradictado Jorge Tobar Pupo, conocido con el alias de Jorge 40. La Jurisdicción Especial estudia desde hace un año, si lo admite o no. La recién suspendida rectora de la Universidad Popular del Cesar, Darlene Guevara, fue vinculada al claustro educativo desde el pasado 31 de agosto como docente ocasional de tiempo completo, con tan solo 3 horas de docencia directa y 20 horas en desarrollo de actividades en la rectoría. El alcalde de la Jagua de Virico, Obelio Jiménez, se pronunció sobre los últimos hechos delictivos que se han registrado en su municipio, entre ellos el asesinato del cobradiario Jonathan Álvarez, ultimado a bala por dos jóvenes de 17 y 18 años, cuando le hurtaban la motocicleta en la que se desplazaba. Los delincuentes fueron capturados en una rápida reacción de la Policía Nacional y ante las autoridades confesaron que perpetraron el crimen. Ellos mismos confesaron, ellos mismos dijeron que fueron los que hicieron y cometieron el hecho. Hoy será judicializado Darío Marbelli Viloria. De 25 años, una de las personas implicadas en el atentado cometido la tarde de ayer contra el comerciante José Ramón Mendoza Argote, conocido como Moncho, quien resultó gravemente herido tras recibir dos impactos de arma de fuego en la cabeza cuando se encontraba al interior del local La Chivera Cabima, ubicado en el barrio San Jorge de Valledupar. La Policía Nacional capturó a Luis Enrique Cantillo Suárez, sindicado del asesinato de Frank David Quirós Criado, hecho ocurrido en el presente año en el corregimiento Caracolicito, en el municipio de El Copey. Un hecho relevante, la captura de alias Baby en Copey. Este fue uno de los sujetos que nos cometió un homicidio iniciando el año en este municipio. Esta captura se logra gracias a un allanamiento que se realiza en el municipio el día de ayer en horas de la mañana.